El piloto de la avioneta que se estrelló en Río Bravo de Montecristi tenía trazada una ruta para aterrizar en distintas pistas clandestinas. La ruta de la avioneta era Ecuador, Centroamérica y México. En aquellos lugares habían pistas para abastecerse de combustible, informó el coronel William Martínez, jefe de la unidad de antinarcóticos. La avioneta se estrelló el domingo 10 de marzo cuando iban dos tripulantes. La nave sufrió el accidente aéreo cuando despegaba de una pista clandestina ubicada dentro de una finca en Río Bravo. Martínez manifestó que la pista recién había sido construida y presumen que era el primer despegue de la nave. En la avioneta iban dos tripulantes, Joe R. y Martín E. El primero tiene 30 años de edad y estaba internado en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano, pero fue llevado a la cárcel El Rodeo. El otro implicado, Martín E., aún se encuentra con resguardo policial dentro del hospital porque presenta fracturas en las piernas. Ambos son de nacionalidad mexicana y fueron detenidos al quedar heridos. La Policía Nacional del Ecuador ha pedido asistencia penal internacional a su similar de México porque tienen dudas con la identidad de los detenidos. En la avioneta hallaron 35 kilos de cocaína, pero presumen que llevaban más droga que posiblemente fue destruida por el incendio de la nave. Gracias.